150 por Cotanera en la Dico Vega A 150 por Cotanera en la Dico Vega A 150 por Cotanera en la Dico Vega Veo en Spotify la Dico en tu ring Sonaré los celos hasta cuando presione Si no te juro los sonidos, los oídos aradictos No hago música dentro de mí, se genera un conflicto Tengo sed baby, quiero millones pa' irme a Miami ¿Acaso dime tú baby, quieres millones pa' irte a Miami? A 150 por Cotanera en la Dico Vega A 150 por Cotanera en la Dico Vega Velocio on the beat 150 por Cotanera en la Dico Vega Pégate, 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 no te suelta 120, aprieta fuerte, me busca Va pa' largo nuestra ruta, tiene manera, esa chica me gusta Cómo me baila, cómo le bailo a ella le gusta Cómo se suelta, le da hasta abajo y no siente culpa Me hipnotiza, esa chica me gusta, me gusta 150 por Cotanera en la Dico Vega A 150 por Cotanera en la Dico Vega A 150 por Cotanera en la Dico Vega A 150 por Cotanera en la Dico Vega Pégate, 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 pégate ¡Adiós!